¿Paul Walker regresará en Rápido y Furioso 10? Esto es lo que sabemos. Una escena en particular en Rápido y Furioso 9 ha dejado abierta la posibilidad de que Brian O'Connor reaparezca al final de la saga. De hecho, existen planes para que esto se concrete. Tras el esperado estreno de Rápido y Furioso 9, donde Dominic Toretto y los demás miembros del equipo se enfrentaron a Jacob y lograron salvar una vez más al mundo, los fans de la franquicia esperan con las próximas películas que marcará el final de la saga. A partir de ello, ha crecido la posibilidad de ver nuevamente a Brian O'Connor, personaje del fallecido actor Paul Walker. Después de que Dom y su familia derrotaron a la corporación malvada que intentaba apoderarse de las fuerzas armadas del mundo, él y sus seres queridos se reunieron en su casa para la tradicional barbacoa de celebración. En esta emotiva escena se deja abierta la aparición de Brian al mostrarnos el auto Nissan Skyland Azul, que como muchos fanáticos saben, era uno de sus autos. Si bien es posible que la escena esté ahí solo para mostrar que Brian todavía está presente en la saga, este podría aparecer en Rápido y Furioso 10. Sobre todo, ya que los hermanos de Paul Walker ya participaron para filmar la séptima película. Ahora bien, para alegría de todos, existen planes para que esto se concrete. El plan para el regreso de Brian O'Connor para el final de la franquicia. Justice Lin está pensando en traer de vuelta a Brian O'Connor de Paul Walker. Como se sabe, el director volverá a comandar Rápido y Furioso 10 y Rápido y Furioso 11, y ya ha adelantado que está analizando las posibilidades de recuperar al compañero de Dominic Toretto. Obviamente Paul y su personaje Brian son el alma y el corazón de cómo hemos ido avanzando. Traerle de vuelta es algo en lo que pienso cada día. A medida que nos acercamos al final de la franquicia, es una conversación que estoy teniendo. Pienso en esta posibilidad cada día, señaló el director en una entrevista. Esta posibilidad toma mayor importancia, sobre todo porque en la historia el personaje de Walker aún sigue vivo. De hecho, lo que muchos se vienen preguntando es dónde está Brian O'Connor durante los eventos de la novena película. Como se ha podido comprobar en Rápido y Furioso 9, cuando Dom se reencuentra con su hermana mía, ella le muestra una fotografía de él que corresponde a la parte 7 de la saga, en donde se le ve cuidando a dos hijos y también el pequeño Brian, hijo de Dominic. En resumen, O'Connor en la última entrega se encuentra cuidando a los niños de ambos personajes, lo que para muchos podría resultar hasta simbólico, como una especie de ángel de la guarda. Todo apunta a que hay ganas de rescatar al personaje, pero aún no se ha decidido cómo hacerlo. Hay varias posibilidades, desde la recreación en CGI, utilizando dobles a que sea interpretado por otro actor, con la posibilidad de que pueda ser retratado por Cody o Caleb Walker, hermanos del fallecido intérprete que ya ayudaron a cerrar la trama del personaje en la séptima película. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.